No me pedí Voy navegando sin rumbo fijo Experimentar un día más En el momento me quiero quedar La ciudad no me deja volar Yo estoy donde debo estar Dejé de pensar que me he perdido Porque no lo estoy Mi vida no tiene un destino Y voy disfrutando que sigo aquí Mi camino es hoy Mi camino es hoy Yo nunca fui de estabilidad Me recuerda a la mediocridad Voy cada día evolucionando Y otra lección que la vida me está dando No hay libros para enseñar A ser feliz y vivir en paz Todo es amor y dejar fluir Dejé de pensar que me he perdido Porque no lo estoy Mi vida no tiene un destino Y voy disfrutando que sigo aquí Mi camino es hoy 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 Mi camino es